...de tecnología, Gabriela Jiménez, le damos una más cómoda bienvenida a esta charla magistral sobre tecnologías de hardware y software libre para la educación. Vamos a estar un poco partiendo aquí con el compañero de aquí, con el compañero Jason, con su experiencia de tantos años y tenemos un tiempo, por supuesto, un poco limitado, porque estamos empezando a buen tiempo, luego de la conferencia vamos a tener una breve decisión de preguntas y respuestas para todos los interesados que quieran aclarar alguna duda y no quiero interrumpirme más por aras de tiempo, pero quiero darle la palabra pidiéndole que se acerque un poco aquí al estrado al viceministro de investigación, Francisco Durán, Bueno, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos entonces a la Sala José Félix Rivas de nuestra Teresa Carreño, dándoles un gran saludo de nuestra vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud y Ministra del Poder Popular para Ciencia, Gabriela Jiménez Ramírez, quien está, por supuesto, pendiente, promoviendo y garantizando este importante encuentro en esta área con estos invitados internacionales. Quiero darle un gran saludo a compañeros presentes aquí, autoridades de nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, particularmente a nuestro amigo Víctor Teotisto, director, vice-rector académico de nuestra Universidad Simón Bolívar, gracias, nuestro decano de la Facultad de Ciencia de la Universidad Central de Venezuela, Ernesto Fue Mayor, gracias por venir, a el doctor Andrés Anoja, director de la Escuela de Computación de la UCB y todos aquellos compañeros especialistas de la Universidad Central de Venezuela, personales de las Fuerzas Armadas, por allí veo gente de Muronto, Centro de Innovación de la Fuerza Más Nacional Bolivariana, hay profesores y estudiantes del Ministerio del Poder Popular para la Educación, de igual manera del Ministerio de Educación Universitaria, estudiantes y otros especialistas en esa área. De nuestro Ministerio quiero saludar e invitar a nuestra compañera y artífice de este encuentro, la doctora Gloria Carvallo, viceministra de Desarrollo de la Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología, al doctor Dino de Rosa, presidente del CENDI, contraparte de Arduino en Venezuela, al mirante Clemente Díaz, presidente de Telecom, Carlos Parra, presidente de CENDI de Suscente, Alexander Díaz, presidente de Conati, Isabel Piña, presidenta de Canaima y demás compañeros del Ministerio de Ciencia y Tecnología que nos acompañan. Para nosotros este encuentro, a pesar, por supuesto, de las medidas unilaterales que nos afectan, estamos haciendo ciencia, estamos desarrollando y aprovechando todas las posibilidades que tenemos para construir la patria. En este caso, hemos invitado tanto a David Coniel, quien es el cofundador de Arduino, así como Jackson Strickland, que es el gerente de ventas de Arduino, que participa con nosotros en una línea muy importante de educación de nuestro plan de ciencia y de lo que va a ser también parte de ello, próxima a ser lanzada por nuestro presidente, de la gran misión ciencia y que tiene que ver con la educación y la garantía de lo que es el talento de nuestros niños, niñas y jóvenes en esa materia. Por eso usted ve allá nuestro logotipo del semillero científico de Venezuela como política del Estado venezolano. Significa, además, para nosotros reafirmar una vez más desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología la política del software libre y del hardware libre que nuestro comandante eterno Chávez inició con distintas normas y que hoy representa, por supuesto, una salida y una importante política nuestra para el desarrollo de este tema. Particularmente le corresponde a nuestra Ministra de Ciencia y Tecnología coordinar la segunda transformación que tiene que ver con la independencia plena y este es un elemento importante para él. Así que para nosotros, por supuesto, es de gran agrado tener este evento y es un honor para nosotros tener estos compañeros conocidos, por supuesto, por todos ustedes que son especialistas en estos temas y que hace posible que nosotros podamos compartir la ciencia abierta y, en este caso, el conocimiento especializado y de mucha experiencia de estos compañeros en el mundo y esperamos que sea muy provechoso para nosotros como institución, como país, como especialistas, como estudiantes y podamos desarrollar y cooperar conjuntamente en el desarrollo económico-social del país y, en particular, de la independencia plena hacia el 2030, como lo esperamos. Así que yo les dejo a nuestra compañera Gloria Carballo, Viceministra de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en la palabra para que introduzca, por supuesto, los temas técnicos y a estos dos compañeros. Así que bienvenido, Jason, bienvenido, David. Muchísimas gracias a todos ustedes por asistir a esta importancia. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí presentes sabemos que es Arduino y a todos nos late el corazón cuando escuchamos, cuando vimos la publicidad. Yo voy a ser muy breve, pero era el año 2004, este año cumplimos 20 años y el presidente Chávez producía el decreto 3390, el decreto que hace para esta patria el software y el hardware libre, un decreto. Ustedes estaban haciendo, tenían un añito, más o menos, ¿no? 2003 nacen ustedes, aquí en el 2004, un hombre con una visión increíble, porque no era del área, dice, esta patria se va a desarrollar en software y en hardware libre. Ese decreto 3390, en el año 2013, se convierte en la ley de infogobierno. Inmediatamente comienzan a crearse nuestros institutos especializados en hardware y en software libre. No sé si está Senditel por aquí, pero tenemos al Sendit. Y yo no me quiero alargar porque nosotros estamos aquí, es para escuchar a los compañeros de Arduino. Entonces, nuestro maestro de ceremonia nos va a leer ahí el currículum tradicional. Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, esto es un currículum impresionante. Voy a leer el currículum de David Cuartieles. David nació en España, en Zaragoza. Es ingeniero de telecomunicaciones. En el año 2000, desarrolló el proyecto de NetArt de Wake Interactive, una versión web de Feingangs Wake, el clásico de James Joyce, que le llevó al K3, la Escuela de Arte y Comunicación de Malmö, en Suecia. Desde el año 2002, investiga acerca de las fronteras entre arte y diseño interactivo. Su trabajo académico se centra en la conceptualización de modelos, sistemas de localización en espacios cerrados y tecnologías para desempeño en tiempo real. Su trabajo artístico, sobre todo intervenciones lo-fi, parodiando su propio campo de investigación, ha estado presente en la octava Bienal de Estambul en el 2003 y en la tercera Bienal de Belding en el 2004. Es fundador de diversas iniciativas. Por ejemplo, el grupo Critical Design Acewell, que está activo desde el año 2002, el Labs.net Community, online desde el verano de 2002, el colectivo de arte digital, Disserts and Reverbment, activo desde agosto del 2003, el grupo Experiment Arts and Technology, eso es Suecia, Dinamarca, activo desde septiembre del 2003. Estás activo siempre, ¿no? Y el medio a server Goldiak Online desde el diciembre del 2004, junto con Massimo Bansi, ha desarrollado Arduino, una herramienta hardware libre. Gracias, David. Bienvenido. Y este lo paso para que lo empleéis luego. Tú vas a la crítica. No, ahorita está. Gracias. Bueno, buenos días. Para mí son buenas tardes, pero buenos días. ¿Cómo estáis? Me gusta este artista Daniel Johnson, pero es un artista, bueno, fue un artista con discapacidad mental de Estados Unidos que cada vez que le pedían que hiciera una copia de su música, él grababa todas las canciones de cero en un casete. Decías, ¿me das una copia de tu música? Yo no sabía hacer una copia del casete. Entonces, el casete lo ponía a grabar, cogía su guitarra y cantaba todas las canciones otra vez desde el principio. Y me gusta por varias razones. Una, porque la música es buena, si te gusta ese estilo de música, a mí sí. La segunda es porque demuestra cómo la tecnología y cómo nos relacionamos a la tecnología depende muchísimo de quiénes somos y a veces no estamos preparados para aceptar cómo la tecnología funciona en sí misma. Porque queremos que la tecnología se doblegue a nosotros, que sería lo ideal. Bueno, eso es lo que yo hago cuando estudio diseño. Como han explicado, vengo de la Universidad de Malmo, en Suecia, la Universidad de Malmo tiene 25 años este año. Es una universidad de investigación. Yo trabajo en el campo de diseño interactivo. En diseño interactivo nos dedicamos a diseñar nuevos dispositivos electrónicos, como la gente interactúa con diferentes tipos de máquinas. No solo trabajamos con pantallas, pensamos también en cómo interactuar con sistemas que solo tengan, por ejemplo, un botón o un botón y un control rotatorio, o cual es por el estilo. Y soy el director del máster de diseño interactivo. Y en esta carrera, además, yo me doctoré hace ya... Uf, no me acuerdo. 2018, la matemática, seis años. Lo mejor es que me ha costado 15 años terminar. Y en esta charla os voy a explicar por qué me ha costado 15 años terminar. Y tiene que ver con la idea de que estoy siempre activo en otras cosas. En esta charla voy a hablar un poco sobre Arduino, obviamente. Voy a hablar sobre tecnología libre. Y voy a mostrar un montón de proyectos que la gente ha realizado con Arduino. Y de vez en cuando os haré lo que se dice en inglés, un shameless plug. Que quiere decir, os enseñaré una placa de Arduino para que me la compréis. Solo lo dejo ahí. Y luego, durante el turno de preguntas y respuestas, si queréis, tengo más presentaciones. Por ejemplo, investigo modelos educativos y con el estilo, pero no los he incluido aquí porque no estaba seguro del tipo de evidencia que iba a tener. Pero tenemos internet. O sea, que los puedo sacar de mi conjunto. Y como ya han dicho, soy cofundador de Arduino. Arduino es una plataforma de software, hardware y documentación libre que empezó en el año 2005. Y empezó como el resultado de tener una idea de emplear tecnología como empleas en ingeniería, pero en otros campos. La idea era democratizar el acceso a un conocimiento que estaba en el silo de la ingeniería. Y que pensábamos que tenía que ser accesible a cualquier persona. Porque al final del día, todo en nuestra vida funciona a través de tecnología digital. Por ejemplo, un coche tipo tiene más de 70 microcontroladores. Un ascensor tiene más de 2 o 3 microcontroladores. Un microondas tiene por lo menos un microcontrolador. Es decir, hay tecnología digital en todos y cada uno de los dispositivos del hogar, de nuestra vida diaria, en nuestro trabajo. Y la única forma de comprender cómo hacerlo mejor es saber cómo funciona por debajo. Tradicionalmente, esto ha quedado relegado al mundo de la ingeniería. Pero yo, como profesor en diseño, pensaba, ¿por qué no traer esto mismo a la gente que diseña cómo la gente maneja los aparatos? Y, bueno, os voy a contar un poco la historia de este viaje. Brevemente sobre mí, ¿quién es este tipo? Bueno, pues, os quiero mostrar la cara que se me quedó cuando entré a mi doctorado. Básicamente, esto es una parada de autobús en la ciudad de Malmo. Y, curiosamente, es el día que terminé mi doctorado y salimos, mi familia y yo, íbamos a tomar el autobús para regresar a casa después de todo el tema del examen que duró tres horas y quince años que me tocó, me costó terminar. Y me sentí así durante un año entero. Durante un año no sabía qué hacer. O sea, escribí un texto que era como 355 páginas y está disponible en Internet. No se lo recomiendo a nadie, solo, en el caso de que tengáis insomnio, es maravilloso. con doble técnica. Por una parte te lo puedes leer y quedarte dormido o te puedes golpear en la cabeza con él porque es así de gordo y quedarte dormido. En cualquier caso, yo tengo este doble papel entre la universidad y la empresa y es algo muy exclusivo de poder estar trabajando así gracias a estar en la universidad de Malmo en Suecia. Es una universidad donde todo el proceso intelectual que podamos generar, los profesores, estudiantes y demás, nos pertenece a nosotros como creadores. Y podemos elegir en qué medida queremos que eso interactúe o no con el sistema. Yo, por ejemplo, dedico unas cuantas horas a la semana a trabajar con Arduino y unas cuantas horas a la semana a trabajar con la universidad. Cuando yo vengo aquí, por ejemplo, os hablo en capacidad de las dos cosas. Os hablo como cofundador de Arduino, además del CEO de Arduino Suecia, donde trabajan 32 personas. Os hablo como director del laboratorio de protetipo de la Universidad de Malmo y os hablo como director del máster de diseño interactivo de la Universidad de Malmo. Entonces, cuando me preguntéis, ¿puedo saltar por una respuesta completamente aleatoria que tenga que ver con cualquiera de los campos? Entonces, si queréis que os responda como David, el de Arduino, por favor, me decís, oye, David, el de Arduino, ¿me puedes decir porque la placa es azul? Vale, entonces, una jornada laboral media para mí es algo así. Esto es parte de un proceso de investigación que conduje hace ya ocho años o siete años en el que comparaba cómo un sistema operativo libre que es DevOne que está hecho por un conjunto de hackers de Amsterdam corría sobre diferentes sistemas monoprocesador. Pues teníamos un BananaPie, un RaspberryPie, un Olimex A20, Octodroid, etcétera, etcétera. Cogimos un conjunto de las placas más potentes del momento y las probé todas para ver cuál era la más rápida, cuál tenía la mejor relación procesador-memoria, velocidad de cómputo, etcétera. Y, como hacer un test de pruebas llevaba casi como cuatro días por placa y ahora se hacía de tres en tres. Entonces, mi mesa era lo que veis aquí. Ahora no está así, está igual de sucia, pero por otras razones. El signo de mi vida es que a veces siempre tiene la mesa sucia. Es más, en la oficina me han dejado una habitación con puerta para que la gente que viene no vea mi desastre. Y también tengo una afición muy fuerte por el ciclismo. A nivel profesional, no, desgraciadamente, no estoy ya en esa edad. Pero voy a hacer un link a esto que da así en la cabeza con la idea de la bicicleta. Yo llegaré aquí en algún momento de mi charla. Esta bicicleta me parece muy especial y quiero explicar por qué. Está hecha de bambú. Entonces, lo que veis es el triángulo central de la bicicleta. Está hecha de bambú. Es un concepto que se le ocurrió a un emprendedor de Alabama y pensó por qué no hacer aligerar la bicicleta pero hacerla igual de robusta a través de emplear un material que además sé que aquí hay bastante que es el bambú. Y lo que hizo fue buscar la forma de integrar el bambú de una forma que no fuera el típico tubo de caña que es como mucha gente lo emplea, sino un pequeño procesado industrial que le permitía hacer formas hexagonales. Era como montarse una bicicleta hecha de lapiceros. Solo se hicieron 168 de estas bicicletas. Yo tuve mucha suerte de encontrar el marco de la bicicleta en una tienda de segunda mano en Texas. Le puse ruedas, empecé a montar y estaba muy contento con ella durante dos meses hasta que un día un patinete eléctrico cruzó mi camino, rompió mi bicicleta y me dejó un moratón como de un metro de largo desde aquí hasta aquí. Estoy vivo. Y el otro salió saltando. Pero fue culpa suya, quiero decir. No lo justifica, pero... En cuanto a la bicicleta ya no existe, con lo cual ahora solamente hay 167 de estas bicicletas. Es muy triste porque descubrí más adelante porque hice una investigación y es una parte que me gusta mucho en mi trabajo que es estudiar la historia de los dispositivos que empleamos la gente para comprender por qué se crean, cómo se crean, cuál es el valor que le damos emocionalmente y cuál es su relevancia técnica. En cuanto a esa bicicleta la estudié y descubrí que surgía de un proyecto de integración social en Alabama y que salió como un proyecto de crowdfunding y se costaba 1.299 dólares americanos. Yo la compré por 50. Quiero decir que soy bastante bueno en contando cosas baratas. Bueno, ¿qué es Arduino? Para las dos o tres personas que están aquí en la charla hoy que no saben qué es Arduino, para mucha gente Arduino es esto, es un circuito electrónico. Hubo un momento que de hecho nuestro, la única cosa que registramos en Arduino es nuestra imagen de marca. Por eso veréis que hay muchas más placas derivadas de la imagen que hay que llamarla de otra forma. y en este caso en concreto es la placa más copiada en la historia. Hemos hecho unos 20 millones y por lo menos 60 millones. ¿Quiénes son los otros 40 millones? Tenemos una muy buena idea de quién lo ha hecho, no voy a mencionar aquí, pero estamos trabajando para que no sea así. Para mucha gente iba a decir antes que estuvimos a punto de perder la imagen de marca porque en lugar de llamar a los institutos electrónicos el circuito electrónico le llamaban Arduino. El circuito fuera. El pañuelo de papel, la marca de pañuelo de papel, todo el mundo empieza a llamarle Kleenex, entonces ya no puedes llamarlo Kleenex porque se convierte en una palabra que está en boca de todos. Si tú quieres conseguir que una marca deja de tener valor comercial, lo que hay que hacer es que todo el mundo la use. No es como la idea de la mejor forma de juntar una cosa es ponerla en mitad del espacio para que todo el mundo la vea. El mundo lo ve está oculto para todos al mismo tiempo. Pues bueno, ahora gracias a Dios existen muchísimas otras placas que no se llaman igual. Hay competencia, lo cual quiere decir que realmente la idea que tuvimos en el 2005 de que hacía falta un circuito electrónico que fuera fácil de programar tenía sentido. Ahora, hay mucho más que el circuito electrónico. Para que funcione un circuito electrónico que no tiene, es un mini ordenador que no tiene ni pantalla ni teclado, hace falta otras cosas. Pero antes de llegar ahí os quiero enseñarles porque esta plaga que veis aquí la hicimos en el año 2010 y durante muchos años ha sido la plaga que más se ha utilizado y equipado en el mundo. De hecho, hay muchísimos laboratorios en el mundo que emplean este tipo de circuito para hacer la primera prueba de concepto de un nuevo proyecto. Nos dimos cuenta que la industria evoluciona y poco a poco hay componentes que van a desaparecer. En concreto, el chip que veis ahí de color negro o grande, Atmiga 32.8. Le quedan los días contados. No sabemos exactamente cuándo va a ser pero sabemos que el fabricante de ese chip llegará un día que dirá bueno, pues no lo vamos a hacer más. Entonces decidimos hacer una evolución de esta placa preparándonos para el futuro y creamos lo que se llama Arduino 1 R4 y tiene dos modelos. Uno que es el mínima y el que me gusta a mí. que es el que tiene LEDs un montón tiene 96 LEDs para hacer dibujos y tiene un chip de radio que permite hacer Bluetooth y Wi-Fi. Lo interesante del asunto es que esta placa vale prácticamente lo mismo que esta. Al quitar todo el trabajo manual en la producción optimizar componentes por componentes más nuevos emplear los chips a bajado de precio y quitar cosas como zócaros y conectores grandes de repente hacer esta placa vale casi lo mismo que hacer la otra. Nos permite mantener una buena posición de cara a nuestro conjunto de usuarios. La placa tiene un montón de características voy a apagar a este señor tan simpático les quiero mostrar una cosa muy divertida y es la idea de que cuando nosotros diseñamos algo lo diseñamos pensando más allá de la pura funcionalidad en este caso esto es un fanboy de Arduino un señor que compra todo lo que sale de Arduino y hace demostraciones en internet y tiene miles y miles de vistas más vistas que nosotros mismos entonces cuando le llegó a la placa dijo quiero ver cómo funciona y hizo la experiencia del unboxing de la placa entonces aquí está hablándote tiene un montón de leds y tiene 96 leds y es fantástico y tal y ahora veis cuando pones la placa en marcha primero te hace un tetris y luego te hace un corazón que parpadea esto es cuando haces el unboxing de la placa cuando la compras nueva y la pones en marcha os la voy a poner otra vez para que veáis esto mucha gente solamente lo ve una vez en la vida cuando compras su placa la he hecho por primera vez y va a hacer su primer programa lo que ven es esto bueno pues en Arduino pasamos un montón de tiempo pensando en detalles como ese que acabáis de ver porque el hecho de que sea una placa de prototipado que la vas a emplear en clase o que la vas a emplear para tus proyectos personales en casa o para hacer un cohete que va a ir a la luna no quiere decir que tenga que ser menos interesante la experiencia que si te compraras un iPhone al final del día requiere unas pocas horas más de trabajo y añades un montón en la experiencia de utilizarlo bueno vamos ahí por otra parte Arduino tiene una página de documentación que tiene más de 60 millones de visitantes al año y aquí se encuentra toda la documentación que hace falta de Arduino toda la documentación de Arduino es Creative Commons 4.0 Sharealike ni siquiera tiene una cláusula no comercial quiere decir que tú puedes coger la información de esta página web traducirla a tu idioma hacer un libro y venderlo tranquilamente de hecho mucha gente ha hecho dinero con eso nosotros pasamos mucho tiempo trabajando con eso tenemos unas 20 personas más o menos que se dedican solamente a crear el contenido que veis en la web de aquí y para daros un poco una idea de cuál es la herramienta de trabajo como muchos sabéis tenemos el IDE de Arduino sistema de desarrollo que se emplea para programar las placas porque Arduino es un ordenador que no tiene pantalla no tiene teclado tú empleas tu propio ordenador escribes tu código y luego lo descargas a través de un cable USB sobre la placa es el IDE 2.0 que es una evolución del IDE que mucha gente seguramente habéis empleado en el pasado y tuvimos que hacer una transición del IDE por varias razones primero porque empleamos Java que es una tecnología que está desapareciendo en interfaz de usuario ¿cuánta gente de aquí habéis estudiado Java por cierto? ¿o programáis en Java? unos cuantos bueno como sabéis todo lo que es interfaz de usuario en Java está desapareciendo y se emplea mucho en servidores sobre todo para tomas de seguridad de hecho tengo un libro aburridísimo sobre programación en Java que tampoco lo recomiendo pero es interesante entonces tuvimos que hacer una transición hacia un software que estuviera más orientado a darle la cara a los usuarios lo que veis aquí es una interacción de lo que sería el IDE de Arduino trabajando con el sistema de debugueo es decir te permite comprobar como tu programa funciona paso por paso y ver como lanza diferentes comandos pues bien eso se descarga una vez cada 2,5 segundos os pudiese imaginar el tamaño del servidor que hace falta para poder tener esto de hecho tenemos un acuerdo con Amazon que nos permite no pagar el alquiler por las descargas por ahora espero que no me oigan para que no se les acuerde empiecen a mandar la factura porque este acuerdo es hace un tiempo ya y luego por otra parte tenemos una parte de Arduino que es por la que yo estuve trabajando hasta hace un poco de tiempo que es la documentación de Arduino Arduino mucha gente piensa que solo es una placa pero realmente tenemos 60 placas distintas y hace falta documentar como cada una de ellas se puede programar como puedes resolver problemas técnicos que pueden aparecer como puedes emplear todas las características que tienen pues la wifi sensores embebidos etcétera entonces hacer realmente un sistema como ese es algo así como hacer una enciclopedia solamente ordenar todo lo que sería la arquitectura de información aquí nos llevó dos años estuvimos trabajando en diseñar como todo se iba a poner en internet y como se iba a publicar para que os hagáis la idea pensamos siempre en la idea de como puede hacer contenido para que sea libre entonces todo el contenido que veis aquí está en una cuenta de github podríais replicarla podríais emplearla como quisierais y podríais incluso hacer propuestas para que nosotros lo cambiemos si algo está mal escrito o proponer artículos específicos etcétera y para también daros una idea de como la web ha evolucionado cuando empezamos con nuestra web yo fui el único desarrollador web de Arduino durante 5 años pasé de 0 usuarios a 6 millones de usuarios ahora mismo hay 29 personas que llevan la web de Arduino no el contenido sino todo el desarrollo técnico que está detrás la cloud de Arduino servicios etcétera pero aparte de eso también trabajamos con ideas innovadoras de investigación entonces os quiero hablar de un proyecto brevemente con el que estamos trabajando con la Unión Europea para ver si conseguimos que nos den dinero y la idea es hacer circuitos electrónicos que sean completamente reciclables y como estoy visitando vuestro laboratorio electrónica creo que esto puede ser muy relevante para vosotros también en colaboración con un profesor de la Universidad de Budapest estamos analizando cómo hacer que el sustrato de las placas electrónicas se pueda descomponer con microorganismos no es ningún secreto se puede emplear un plástico tipo PLA que se puede alimentar a microorganismos y tener un bioreactor que produzca biomasa o sea que empleemos las placas como biomasa y nos devuelva el cobre por un lado y un líquido por otra parte que además produce gas al hacer la reacción y se autoalimenta energéticamente hablando el tema es que toda la ciencia de esto ya está hecha ¿vale? todo esto ya está hecho el único problema que hay es el problema industrial ahora mismo todo el mundo tiene que darse la vuelta y decir bueno como el PLA se funde a 200 grados o 220 grados y la soldadura sucede a 350 o 400 grados ¿cómo podemos hacer para soldar circuitos a menos de 200 grados? para que no se queme el plástico ¿lo habéis pillado o lo tengo que repetir? es complicado ¿no? es decir yo tengo la placa que se funde a 200 grados voy a soldar pero cuando sueldo sueldo a 400 entonces cuando pongo el soldador derrito la placa automáticamente entonces el reto industrial es ¿cómo soldar a menos temperatura? bueno pues esto ya existe ya existe temas de soldadura que pueden soldar por debajo de 200 grados pero lo que no se ha probado todavía son las curvas de los hornos de reflow o de los hornos de soldadura para que eso se pueda hacer de una forma continuada y además poder estudiar cuál es lo que se llama el el ratio de muerte al nacer de las placas es decir cuántas placas al fabricarlas con este sistema no funcionan desde el primer momento esto si queréis leer la publicación ya está en internet de forma abierta entonces se puede ver y la idea es seguir trabajando con esto hasta que podamos realmente cambiar la forma que se hacen placas para que las placas sean siempre verdes pero bueno aquí viene la parte filosófica de la charla y luego vamos a la parte divertida nosotros decidimos hacer todo el proceso de arduino ha sido la clave del éxito abierto es decir cuando tú bajas una placa de arduino el diseño en sí mismo es abierto el software para programarla es abierto el contenido para aprender a programarla es abierto y aparte la interacción con otros sistemas también es abierta es decir la placa por ejemplo que tiene wifi la puedes conectar al cloud de arduino pero la puedes conectar a cualquier otro cloud que tú quieras no hay ningún tipo de limitación que diga o que intentemos impedir a través de un algoritmo o lo que sea que la placa no pueda conectarse a otro sistema nuestra intención es que la gente pueda coger nuestro vertical y coger un cacho del vertical y aplicarlo como ellos quieran o coger dos cachos distintos y aplicarlos como ellos quieran ofrecemos un sistema que es muy completo y que permite hacer cosas increíbles por ejemplo el cloud de arduino te permite poner una placa conectada en un sitio tener un interfaz que capture los datos y los muestre en pantalla y además tener botones virtuales cuando tú le das el botón virtual te enciende algo en la placa a distancia eso ya existe lo tenemos hecho pero si quieres hacer el tuyo propio ¿por qué no? nadie te lo va a impedir nuestra idea no es cerrar a la gente en este de ahí pues claro cuando vamos a buscar dinero a los inversores para hacer nuestra empresa no siempre nos dicen ¿por qué abierto? ¿cuál es el rollo de hacerlo abierto? y hay que explicarles esto y decirles bueno para empezar es problemático porque permite que la gente se beneficie de tu trabajo cuando tú haces algo otra gente te puede copiar entonces a los inversores les da muchísimo miedo aparte hay que mantener las cosas hacer algo en abierto implica que no solamente llegas y lo pones ahí y mágicamente la cosa se mantiene sola si aparece una vulnerabilidad mañana tú tienes que llegar y agregar la vulnerabilidad eres responsable de eso hacia ti y hacia todo el resto del mundo tienes que documentarlo para que la gente pueda colaborar a veces hacer un proyecto abierto implica que no escribirías el software de la mejor forma posible sino escribirías de una forma que permita que la gente pueda participar en la co-creación del software y aparte hay que tomar decisiones incómodas si vienen dos personas proponiendo formas diferentes de resolver un problema tienes que decidir por una de las dos y tienes que desechar la otra idea y a veces requiere tomar o sea ponerse en situación en la que te haces enemigo de alguien por decirle lo siento pero la tuya no vale como el dueño del repositorio tienes que ser responsable de eso y aparte hay que responder a las preguntas de la gente si alguien te dice oye ¿por qué resolviste esto de esta forma? si tú vas dejando pasar la gente va perdiendo interés es importante dar una respuesta en un tiempo razonable tú puedes decir bueno mi tiempo de respuesta va a ser siempre una semana porque solo leo los correos los martes por ejemplo pero tienes que estar ahí los martes para hacerlo para que la gente lo sepa entonces mucha gente ve que la parte de apertura es puro marketing es otro gran riesgo ahora lo está abierto porque así lo ve más gente pues ahora que lo pienso si es puro marketing pero bueno la gran pregunta es sabiendo que tienes todos estos problemas sabiendo todos los retos ¿lo harías otra vez? yo siempre digo sí lo haría cada vez de hecho yo estoy aquí gracias a que hicimos esto abierto nos habéis invitado a cenar anoche que fue fantástico por cierto gracias a la organización del evento y jamás habría imaginado venir a Venezuela dos veces porque vine a ver Zenditel en 2008 que descubrimos ayer y esta vez si no fuera por haber estado vino habría sido un académico más trabajando con mis cosas en mi laboratorio con mis alumnos y haciendo publicaciones pero jamás habría tenido la oportunidad de conocer tantísima gente no es así reflexión otra vez sobre la misma pregunta hay buenas cosas sobre compartir para empezar hemos cambiado la forma en la que se hace la licencia de hardware la primera licencia de hardware abierto bueno no es la primera porque luego se ha demostrado que había otras licencias pero la que lanzó el CERN se hizo gracias a todo el debate que generó la creación de Arduino como algo abierto y la apertura implica que yo también me puedo beneficiar del trabajo de otros si alguien toma mi software y lo mejora yo puedo también tomarlo para mí por ejemplo el sistema de Arduino se traduce a más de 40 idiomas el sistema de traducción fue inventado por un japonés que se llama Shigeru bueno Shigeru que te quedas con el nombre me acuerdo el apellido que propuso poder traducir el ID de Arduino al japonés hizo un hack en el software y yo vi ese hack y dije vale vamos a adaptar este hack para poder traducirlo a más idiomas entonces me pude beneficiar de su trabajo para hacer este proceso luego permite hacer colaboraciones impensables de otro modo porque cuando estás compartiendo cosas y no pones el dinero como primer factor de intercambio si no pones la colaboración aprender juntos etcétera puedes llegar a hacer cosas que jamás pensaste de hecho Arduino surgió como una colaboración entre Máximo mi socio y yo trabajábamos juntos en un laboratorio en los bajos de un edificio bueno yo estaba en los bajos él tenía oficina arriba pero él no me dio mesa esto es otra historia para otro día y unas cervezas pero y empezamos a hablar ¿tú cómo das clase? ah pues yo hago así ah pues yo hago así y en esa conversación nos empezamos a dar cuenta que había muchas cosas que eran similares y empezamos a compartir los ficheros yo dije ah pues déjame ver tu fichero de tu placa le dije oye en tu placa te falta una resistencia jamás funcionará el puerto serie y me dijo ah lo puedes arreglar y dice sí lo voy a arreglar entonces le cambié la forma a la placa porque era una placa horrible y la hice con esta forma tan característica y al día siguiente dijimos oye si la vamos a fabricar y fuimos a fabricarla hicimos 300 y el resto es historia luego aparte permite estar siempre aprendiendo yo ahora mismo estoy en un proceso constante que ya no sé qué es lo que voy a aprender después o sea yo termino un proyecto y estoy vale que es lo siguiente que quiero hacer y te da muchísima resiliencia que es algo de lo que habéis hablado en la introducción antes para enfrentarte terrenos complejos el hecho de saber cómo funcionan las cosas te permite arreglar cosas que no funcionan te permite enfrentarte a problemas y estar preparado emocionalmente también para poder arreglarlos y hace amigos para toda la vida y he conocido gente gracias al mundo al mundo libre que jamás imaginé yo bueno aquí me veis todo establecido con todos mis millones de dólares que he venido en limusina al evento hoy viajé en primera clase desde Europa obviamente todo esto es mentira no tengo coche voy en bicicleta pero yo por ejemplo empecé cuando decía alguien ah este trabajo en España cuando cosas increíbles gracias a que era una comunidad que estaba emergiendo y que era muy relevante y para mucha gente la apertura se percibe como un acto de valentía no realmente decir ah que vas a seguir ese camino es muy valiente porque realmente te enfrentas a todos los riesgos que hemos visto antes así pues llegar hasta aquí no fue fácil pero hasta ahora mereció la pena entonces voy a hablar un poquito de cómo diferentes proyectos han ido surgiendo a lo largo de Arduino como os dije antes yo llegué a la universidad unos lo dije voy a llegar a la universidad de Malmo para dar clase de diseñadores y artistas pero yo soy ingeniero de telecomunicaciones yo soy muy orgulloso de hecho de ser ingeniero de telecomunicaciones es lo que sé siempre hacer estudio ingeniería aprendí antenas se me daba muy bien aprendí microcontroladores se me daba muy bien suspendí redes luego las aprobé quiero decir que todo el mundo suspendió redes en mi carrera y luego todo el mundo las aprobó porque si no no estaríamos aquí y cuando terminé mi carrera yo tenía una vocación muy fuerte por ser profesor le dije a mis profesores yo quiero hacer el doctorado porque quiero dedicarme a dar clase y me dijeron lo que me vieron con una persona muy inquieta me dijeron tú que te trabajara a la industria un rato y luego vuelves y dije ¿cuánto es un rato? me dijeron tres años me dijeron dos cosas primero tres años es un buen tiempo para probar si algo te gusta o no luego me dijeron encontrar un nuevo trabajo es como un embarazo a los nueve meses vas a ver si es chico o chica eso ahora mismo está muy mal dicho bajo la cultura woke no quiero decirlo así pero cuando me dijo mi profesor la cultura woke todavía no existía entonces yo fui mi primer trabajo saliendo de la universidad que fue jefe de proyecto entonces yo trabajaba para la policía y bomberos y me dedicaba a ver tendría que poner las antenas en las montañas para que tuvieran cobertura en diferentes partes y fue un trabajo divertidísimo yo viajaba todo el tiempo iba a sitios hacía mediciones me ponía el casco iba de traje aquí lo creéis o no no tenía barba y cuando venía el consejero delegado de Iberdrola me ponía una corbata a los 12 meses dije bueno veréis no me gusta el trabajo es aburridísimo y me quiero ir de aquí me dijeron no, no te vayas te doblamos el sueldo me dijeron yo y mi mente matemática dijo es que 2 por 0 es 0 o sea pagáis tan mal que si me dobláis el sueldo todavía estoy mal así que me voy hice un programa de ordenador que en una noche envié 115 peticiones de trabajo a diferentes empresas por toda Alemania mi segundo idioma es el alemán y dije bueno pues voy a irme a Alemania a ver qué tal y en una semana tenía 10 ofertas de trabajo y no me ofrecía trabajar media jornada diseñando microchips y la otra media jornada hacía lo que yo quisiera esa fue mi elección entonces me fui a Alemania a diseñar microchips en un laboratorio y eso te duró justo 9 meses hay que hacer eso del embarazo a las primeras veces me di cuenta esto es aburridísimo me gusta mucho la ingeniería tengo que decir me gusta resolver retos hacer circuitos electrónicos a nivel de chip es como hacer un puzzle tridimensional gigantesco donde además opera el tiempo y tienes que ver cómo todo va a salir al momento apropiado que no haya glitches etcétera pero estás tú solo delante de una pantalla gigante de ordenador moviendo cosas y no hablas con nadie más que una vez a la hora de tomarte un café entonces decidí que no era lo mío y la universidad de Malmo en Suecia ofrecía un puesto como profesor de programación para estudiantes de arte y dije esto es lo mío así que me fui a Suecia y empecé la clase de programación para artistas en el año 2000 para el 2003 dije es que el mundo no es solo software en el mundo hay cosas físicas hay gente que interactúa con objetos físicos y además cada vez la tecnología va a ser más pequeña interactuaremos más con ella como dije antes un coche comercial normal tiene 70.000 controladores e incluso más entonces pensé que habría que traer ese concepto a los estudiantes de diseño y arte y este fue mi primer ordenador para ellos que por delante era así y por atrás era asá cada estudiante tenía que montar su ordenador yo operaba bajo el principio de Nelson Mandela one man one boat y decía one student one board llevaba 12 horas para gente que no tenía ni idea de electrónica había que poner los cables además casi como con mala leche les obligaba a ponerlos todos del mismo color lo cual me da hoy también muchísimos problemas para luego revisar el circuito ahora os preguntaréis ¿qué hizo la gente con esto? bueno hicieron muchísimos proyectos muy divertidos y ahora voy a seguir reverente con la religión y con un montón de cosas más así que por favor si hay alguien muy católico en la sala lo siento dije mis alumnos tenéis que salir ahí fuera y analizar recuerdo yo hay clase de estudiantes de diseño ¿vale? tenéis que salir ahí fuera y analizar procesos repetitivos en la vida de las personas y vamos a ver en qué forma nos podemos automatizar os recuerdo eso es el año 2003 estábamos siendo pioneros en el concepto de automatizar y mis alumnos que en su mayoría en ese momento eran suecos y que eran protestantes dijeron eh David los católicos se confiesan y pensé para mí es verdad es bastante repetitivo o sea tú vas a un sitio te arrodillas alguien te dice cuéntame tus mierdas dije que iba a ser muy irreverente por favor si alguien se siente ofendido lo siento de veras luego os doy un abrazo y entonces tú durante una serie de minutos vas contándole a alguien que tú no ves que está detrás de una reja pues verás señor he pecado el otro día fui al supermercado y no devolví el cambio deseo a la novia de mi mejor amigo cosas así ¿no? y al final te dice ay qué malo eres David trástate una ave maría entonces no hace falta realmente comprender qué es lo que estás haciendo mal basta con que tú digas lo que estás haciendo y te den un castigo aleatorio al final que va a ser lo mismo así que esta máquina realmente no escuchaba lo que decías pero escuchaba que hablabas entonces tú entrabas y había un sensor que detectaba que alguien estaba dentro del armario y decía hermano cierre la puerta y tú ibas hermano arrodillate y tú ibas ahí confías tus pecados y empezabas a hablar blablabla entonces había un que había un ruidito que alguien estaba hablando y tú ibas oyendo una voz que te decía ajá y como a los dos minutos y medio así estaba ha calculado que fuera entre dos y tres minutos oías como un ruido que algo se rompía luego sabéis como una cinta de casete que se rebobina blablabla y decía ha terminado y ya te dejaba así entonces tú no sabías si lo habías hecho bien si lo habías hecho mal lo que pasaba salías y tal bueno pues este confesionario lo llevamos a una feria de la ciencia donde venía la princesa de Suecia porque Suecia todavía no es una república eventualmente llegaremos ahí y entonces como venía la princesa había cámaras de televisión y estaban filmando justo el confesionario y justo un señor católico de los pocos que hay uno de cada 100 personas que son católicos lo estaba probando entonces salió al señor y le preguntaron ¿usted qué opina? el señor le dijo es como la vida misma ¡pum! bombazo drop my mic nos empezó a llamar la prensa esto quién lo ha hecho dónde sale nos pusimos en el mapa automáticamente empezó a pedir estudiar en nuestra universidad gente internacional porque dijeron esta gente está muy loca hay que ir ahí pero bueno tuvimos otros proyectos para haceros un poco la idea de cómo va a este proyecto os voy a mostrar este proyecto que se llama la silla molestona o en inglés ya no hay chair es una silla que tiene un trastorno que no sabe exactamente lo que quiere por eso está pintada mitad roja mitad negra entonces la silla tiene un sensor de presencia en la habitación y detecta cuando alguien está cerca y dice hola me siento sola y tú ves una voz y dices ¿de dónde viene esta voz? y te dice siéntate tengo frío tú ves la silla sientas y te dice ¿es tan cómodo? ¿estamos tan bien juntos? y conforme va pasando el tiempo la silla se va dando cuenta que a lo mejor es demasiado y te empieza a decir oye te pesa un poco el culo y se pone cada vez más desagradable y al final usted ya estás gordo vete entonces te levantas y la silla empieza no, no, no me dejes sola bueno pues para hacer esto lo único que hace falta es un sensor que detecte cuando alguien está cerca cuando alguien está sentado y lo veis aquí ese es un antiguo reproductor de CDs esos que tenían para tocar MP3 y apretábamos los botones del control con optoacopladores y así teníamos cientos de secuencias de audio para hacer teníamos las teníamos clasificadas por te deseo te deseo mucho ven conmigo estamos juntos estamos bien empiezo a cansarme de ti te odio y no te vayas entonces teníamos como 10 o 20 de cada una y en función del tiempo que llevabas te soltaba una perla u otra de manera que si estabas un par de minutos toda la experiencia era completamente nueva para ti y si repetías otra vez volvía a ser completamente nueva para ti y el ordenador que hicieron mis alumnos estaba aquí atrás con el mismo ordenador podían hacer muchísimas experiencias entonces yo empecé a ver ya que había como una parte esencial a todos los proyectos que podían hacer mis alumnos que había que replicar y que era difícil de replicar porque yo tenía que explicarles durante 12 horas cómo montar esa placa y eso era realmente el reto entonces se me ocurrió junto con Máximo hacer esta placa que veis aquí que también requería soldar porque para nosotros era muy importante la idea de tú te lo montas y al montarlo aprendes sobre electrónica básica porque quieres una persona que te va dando la chapa durante 3 horas y te dice esto es una resistencia la resistencia se calienta cuando hay flujo de electrones ¿qué es un electrón? un electrón representa el flujo de la corriente eléctrica los electrones van del punto negativo al punto positivo ¿qué es negativo? tú eres negativo pero bueno esta placa en concreto para los que sepáis diseñar electrónico os daréis cuenta que está hecha de una manera que es muy fácil de montar pero que no es necesariamente la mejor forma de montar un circuito todos los componentes del mismo valor los pusimos juntos para que fuera más fácil de identificar donde tenían que ir los diodos los pusimos apuntando en la misma dirección para que la gente no los conectase al revés condensadores, etc como esta placa funciona a 16 MHz realmente no es muy difícil montarla perdón, hacerlo así porque los componentes las pistas son muy largas no hay nunca un retardo que haga que haya un glitch en el circuito pero esto funciona hasta 400 MHz en lugar de 16 no podría hacerse así sería un problema aquí tomamos una serie de decisiones conscientemente sabiendo que no era lo mejor sin una perspectiva electrónica pero sí lo era sin una perspectiva del aprendizaje hicimos 300 de estas placas como os conté antes Máximo y yo estábamos hablando me pasó el circuito lo diseñé nos fuimos de fiesta a Milán me he emborrachado cinco veces en mi vida esa noche fue una de esas cinco veces terminé comiendo perritos calientes en un puesto de la calle para recuperarme y a la mañana siguiente fuimos a una fábrica y dijimos queremos hacer 300 de estas placas fue el 28 de marzo es casi nuestro cumpleaños y nos dijo el señor de qué color en ese momento me explotó la cabeza como sabéis en español quiere decir me maraville y dije ¿cómo qué color? pues tenemos tres colores podemos hacerlas en verde podemos hacerlas en negro o en azul y yo soy un fan del azul pero vamos es mi color favorito porque llevo azul hoy mierda no llevo nada azul mira la cuerdita de mi cable es azul suelo llevar siempre algo azul mira mi monedero es azul uff por los pelos no la razón real fue que nos explicó cuando haces cuando enseñas un circuito y haces no tienes visión por computador en aquel momento no se empleaba visión por computador para revisar placas se empleaba visión por operador después de 4 o 5 horas las placas verdes reflejan mucho la luz y hacen que se falle más al buscar errores por inspección visual si haces placas que sean azules o negras de hecho el negro mate la gente puede trabajar más tiempo sin cometer errores y pensamos estudiantes esclavizados con electrónica azul uno más uno y se convirtió en el color emblemático de las placas hasta el punto que tenemos que buscar una fábrica en concreto que sabe tostar el color exactamente como lo queremos nadie más ha sabido hacerlo bien y hemos probado un montón de veces bueno os voy a enseñar un par de proyectos hechos con arduino os voy a enseñar primero el primer proyecto jamás hecho con arduino vamos a darle un poco de volumen aquí esto va a ser muy divertido de nuevo vuelvo con mis alumnos y les digo como proyecto de clase quiero que estudiéis algo relevante en la sociedad y dijeron queremos estudiar la violencia machista y querríamos hacer una piel sintética que lo que permita es reproducir moratones queremos queremos que la gente aprenda que cuando ejercen cierta fuerza sobre otras personas físicamente les hacen daño y yo dije wow que interesante esto es al año 2004 es muy avanzado y digo tenemos un problema nuestro laboratorio tiene presupuestos 600 euros al año entonces explícame donde sacamos el dinero para hacer piel sintética y nadie se le ocurrió nada y dijeron bueno vamos a cambiar la idea vamos a coger una persona que tenga mucho control de su cuerpo por ejemplo un bailarín y vamos a darle electroshocks en los codos o las rodillas para que pierda el control de su cuerpo entonces conforme esté bailando en función del volumen del sonido en una parte del espectro de audio decidiremos electrocutar un codo o rodilla y yo dije wow suena increíble imaginaos la danza de los cisnes y de repente hace y le da un electroshock y se da un golpe en la cabeza cosas así y entonces dijeron ahora hay un problema si damos electroshocks en las dos rodillas al mismo tiempo se va a caer y yo wow en inglés I like your thinking man y dijeron ¿por qué no lo colgamos del techo con un arnés y una cadena? dije eso suena bastante bien me gusta como piensas dijo vale ahora ya nos falta un bailarín porque total va a estar colocando como si fuera un cerdo y entonces cogieron a Anders un alumno mía vais a ver a Anders en este proyecto que se terminó por llamar es el primer proyecto jamás hecho con arduino y así para veros una pista es una galería de arte uno es muy grande que tiene como 300 metros hay como 60 personas el volumen es infernal hay un programa hecho del lingo que es un software que se emplea para hacer CDs y toca una música de drama and bass que va pum 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 cuando el sonido pasa por encima de un determinado ámbito antes ha sido un electroshock en codo o rodilla ahí lo veis esto por alguna razón le gusta a todo el mundo este vídeo tiene 19 años bueno un par de cosas para empezar yo tengo mi máster de ingeniería hice electrónica médica no hagáis esto en casa ¿de acuerdo? el truco es picos de voltaje de 110 a 80 hercios ah no es al revés 80 picos de pica pico de 110 hercios no es al revés ¿veis? tengo un máster de ingeniería médica y aplicados sobre las bases del músculo hacen que el electroshock no produzca daño de hecho es empleado para muchísimos temas de existencia médica y es muy sencillo de hacer solo hay que saber hacerlo bien segundo tema Andes lleva un calzoncillo de rayas amablemente ofrecido por su novia este evento tuvo tanto éxito que tuvo que repetirlo tres veces en diferentes conferencias Andes siempre llevó el mismo calzoncillo también quiero decir que el mito de que los electroshocks te vuelven tanto Andes es el director de una empresa que cotiza por lo cual creo que no aplica y tampoco aplica a tu virilidad tiene tres hijos nacidos después de los electroshocks con lo cual igual chicos queréis electroshocks todos vosotros un poquito más yo experimento muchísimo con todo tipo de materiales un curso que me gusta muchísimo hacer es el que llamo videojuegos y cartón experimentamos a crear controles físicos con cartón cinta conductora de cobre y microcontroladores y a controlar videojuegos en internet entonces suelo decir a mis alumnos buscad un videojuego que se juegue con botones y vamos a construir unos botones diferentes que sean más grandes o que se operen de forma distinta y la idea va a ser que un videojuego que antes no jugaba una sola persona moviendo los dedos vamos a tener que jugar entre cuatro entonces un videojuego que a lo mejor es muy sencillo como por ejemplo bomb jack que consiste en saltar entre plataformas y desactivar bombas se vuelve un infierno porque alguien tiene que estar moviendo una especie de joystick gigante y alguien tiene que estar saltando sobre el suelo para que bomb jack salte y así y es entonces realmente es muy interesante porque te obliga a pensar sobre la interfase cómo construir la electrónica a bajo nivel porque tienes que construir los sensores y cómo integrarlo en un conjunto de interacción y luego surgen retos como por ejemplo Marcus que se empeñó en decirme que el teclado ordenado alfabéticamente era más eficiente que el teclado normal QWERTY como todos sabéis esto es mentira pero Marcus en su tozudez decidió fabricarse el teclado que funciona con Arduino intentó teclear su nombre le llevó cinco minutos nunca más lo hizo entonces cuando un alumno nos pregunta en clase para gente que desclase en la universidad oye ¿por qué el teclado QWERTY? amigo hazte un alfabético ya verás en cualquier caso todo el mundo sabe que el de Borac es el teclado más eficiente es un 30% más eficiente que el QWERTY en cualquier caso es un problema bueno eso lo sabéis es un problema de legacy es decir empleamos el teclado QWERTY por el lenguaje inglés la proximidad entre las letras hacía que cuando la gente tecleaba las máquinas escribidas antiguas llevan estos bracitos pequeños que llevaban las letras que las letras se enganchasen entre sí entonces QWERTY separa las letras lo suficiente entre sí para que cuando suben en la palabra no se enganchen porque estén suficientemente separadas físicamente entonces empleamos un teclado que es menos eficiente a la hora de interactuar por un puro problema de legacy entonces el destino interactivo nos interesa muchísimo este aspecto tengo dos alumnos que por ejemplo estudiaron lo que sería la moda estudiaron por qué las mujeres llevan zapatos de tacón ¿es realmente más eficiente caminar con zapatos de tacón? todos sabemos que no entonces estudiaron porque había otro tipo de cosas el teclado QWERTY o otro tipo de sistemas que empleamos porque nos hemos acostumbrado a ellos y hemos colectivamente llegado a la conclusión de que son mejores aunque sabemos de forma eficiente y científicamente que no son mejores de hecho son peores pero bueno también os quiero presentar algo sobre robótica porque obviamente la robótica es el tema cambiante del día el primer robot jamás hecho con arduino es este que veis aquí y tiene una historia que está basada en el aspecto de la libertad de compartir cuando hicimos el primer arduino publicamos el diseño libre de arduino en internet en una página web que decía esto es libre cópiatelo buena suerte el primero que respondió a este mensaje fue un estudiante chino que en mi clase me obligan a hacer algo con el y dijimos pobrecito aquí tienes la página web copete el circuito buena suerte y como a los tres días el chico había comprado ácido había comprado placas de cobre había hecho el baño de ácido en su casa había hecho la placa y nos envió unos vídeos de cómo había hecho parpadear un led y yo dije oye por mis narices yo te envío una placa de arduino desde Suecia esto era el 2005 las acabamos de hacer yo tenía 150 placas le envío una entonces como al mes que es lo que le costó la placa llegar hasta China y demás hicimos el camino al revés la gente manda tecnología de China a Europa entonces mandamos de Europa a China el chico mandó este vídeo y lo fascinante es fantástico os quiero decir que es una marca japonesa que se llama Gaken porque lo investigué yo estuve buscando 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 hasta que encontré que era exactamente lo que estaba viendo ahí y es un kit de robot multípedo muy bonito pero el chico lo que hace es el control del robot con arduino unos mosfets y bluetooth o sea no solo es el primer robot jamás hecho con arduino es el primer robot hecho con bluetooth con arduino y la primera placa jamás hecha con bluetooth con arduino en el 2005 yo no tenía acceso al bluetooth en Suecia yo no podía comprar un chip de bluetooth y me envió este vídeo para demostrar que funcionaba quiero decir vamos a poner un poco de volumen para que lo oigáis lo veis no es increíble como se mueve ahora aquí hay muchas piezas de movimiento tenemos una persona de unos 23 o 24 años muy excitada que ha conseguido hacer que su robot se mueva a través de bluetooth y no podemos además pedirle que sea para marcar la cámara entonces por favor un poco de paciencia aparte en aquel momento las cámaras digitales no eran maravillosas tiene como 240 píxeles de ancho con lo cual la resolución es terrible y la escribí y le dije oye sería posible serías capaz de por favor hacer un vídeo de más resolución y enviármelo me entendió mal porque supongo que empleaba algún traductor de internet para traducir el inglés al chino y me envió un vídeo de 16 minutos de esto mismo que os voy a obligar a ver ahora mismo ahora os quiero hacer una pregunta una pregunta que mucha gente ahora mismo el teléfono móvil es una herramienta que es constante en nuestra vida la empleamos para todo hay gente que tiene más de uno entonces os quiero preguntar esa pregunta ¿en qué año surgió el primer teléfono móvil inteligente? a ver ¿quién dice que fue el 2005? vamos a hacer un juego 2005 que levante la mano dos ahí 2006 2006 2007 2008 2009 2010 o más menos el 2005 bueno estáis fatal así a entrada como que no sabéis levantar el brazo bien porque no se os no se ve bueno ¿quién dijo 2007 otra vez por ahí? hey que listo sois mi gente luego bajáis y nos abrazamos el primer teléfono inteligente tal y como lo conocemos hoy fue el iPhone y surgió en el año 2007 este vídeo es el 2005 entonces lo que veis aquí de nuevo desde la perspectiva tecnológica es muy importante esto es un Dell los pequeños dispositivos pre-tablet que existían que tenía bluetooth y corría flash no sé si es la tecnología flash bueno pues este chico encontró la forma de hacer un programa que comunicaba con flash desde este aparato y le mandaba por bluetooth a un chip de bluetooth que le conectó al arduino la señal para moverse esto es un puzzle imposible imposible la cantidad de trabajo que hace falta para hacer esto no la puedo ni imaginar pues bien este chico lo consiguió resolver él solo en cuestión de un mes quiero decir que esto que costó toda esta epopeya vamos a ver en un par de transparencias como ahora puede hacer un chico de 14 años en un par de semanas pues bien la robótica se convirtió en una constante dentro del mundo arduino y he experimentado con muchísimos robots este por ejemplo es un robot que hicimos para la ciudad de Zaragoza de donde vengo yo donde creamos una comunidad de 80 niños y niñas cada uno recibió un robot y practicaban en su casa y luego se encontraban una vez al mes para ver que estaban haciendo y creamos contenido para esto y demás en este robot lo que estuvimos buscando fue la forma de hacerlo para que ellos pudieran manipularlo y modificarlo como ellos quisieran entonces fijáis toda la base del robot está hecha de componentes electrónicos normales pero la parte de arriba está hecha de cartón la idea es que ellos podían recibir un montón de piezas de cartón que podían cortar pintar, decorar como ellos quisieran se rompía no pasaba nada porque es muy importante que los jóvenes tengan la posibilidad de hacer lo que ellos quieran con el material y poder pensar cosas que jamás no nos ocurrieron ahora de diseñar un producto y pensamos que el grado de libertad en este producto en concreto era esa capa superior del cartón ahora cuando das ese grado de libertad a los alumnos ¿qué hacen? por ejemplo gatos de cuatro ojos o todo un ejército de insectos raros con brazos y con pelotas literalmente pero claro hagamos un fast forward al año 2015 y durante cinco años en España yo llevé un proyecto educativo en el que generábamos un kit que a través de una fundación donábamos a los colegios formábamos a los profesores y creábamos encuentros de ciencia para cuatro mil o más alumnos este es uno de estos en concreto es en Castilla-La Mancha y lo que veis aquí es un robot que es una mano robótica hecha con servomotores y un arduino y un teléfono móvil aquí este alumno empleó App Inventor que es un software muy sencillo que lo puedes emplear para crear aplicaciones para Android y te permite lanzar el control de un dispositivo a distancia bueno este chico tiene 14 años y cuando le pregunté a su profesor del colegio el profesor tenía como 60 alumnos haciendo proyectos cada uno por su cuenta le dije ¿cómo hizo ese chico su proyecto? y me dijo no lo sé o sea realmente no lo sé porque tengo 60 alumnos entonces no podía saber lo que había hecho cada alumno en concreto y esto es lo que ha pasado la transformación ha sido justamente esta hemos pasado de hace falta todo un ecosistema de gente máquinas y cosas para poder crear cosas a que un alumno de 14 años él solo con un par de herramientas sea capaz de construir todo y toda la información está ahí disponible otros proyectos graciosos es un proyecto que está dentro del Museo de Arte Moderno de Nueva York se llama Botanicals es un derivado de arduinio que tiene forma de hojita y se conecta a la tierra de tus plantas y a tu cuenta de Twitter perdón X anteriormente conocía como Twitter y la idea es que si tú no riegas tus plantas este sistema va a estar tuideando por ti me está diciendo hola es el filtro de David no tengo agua cosas como por ejemplo lleva tres semanas sin echarme mi gota estoy seca entonces claro esto Twitter automáticamente mi cuenta por mi propia planta hace que mis amigos me digan David eres un degenerado elegí este en concreto porque me parece muy gracioso contar la historia pero hay muchísimas ideas que surgieron ya este desde hace más de diez años que surgen ya con este concepto de dar vida a objetos inanimados bueno una planta no es inanimada pero me entendéis no tiene capacidad de comunicación directa y buscamos la forma de que la tecnología sirva como una interfase para ya no cuatro de la tarde claro con razón para que el aparato sea capaz de comunicar por ti eso quería decir otro ejemplo un robot muy grande en concreto aquí vino Chevrolet y nos pidió si podíamos echarles una mano con una pareja de youtubers conducir entonces lo que hacía Chevrolet es que le daba un coche a un influencer el que fuera y le decía que hiciera algo con el coche y esta gente no sabía conducir así que nos preguntó si podíamos hacer que el coche se jundujera solo cuando ellos tocaban música y aquí pues nos mandaron un coche desde Suiza y teníamos una semana para hackear el coche así que me dije a mí mismo bueno vamos como los coches son ordenadores vamos a ver cómo conectar la red del ordenador y hackearlo por la red fuimos a un concesionario de Chevrolet y nos dieron toda la información para ver cómo funcionaba el coche por dentro y era imposible tiene tres buses distintos dos Ethernet y uno CAN y aparte aunque puedas controlarlo solo puedes bajar y subir ventanillas no puedes por ejemplo mover el volante el servomotor no te permite mover el volante o cambiar de marcha así construimos un robot que veis ahí que está sentado en el asiento del conductor y mueve todo el coche conseguimos un tiempo récord que no sé cómo lo hicimos enviar un servomotor de Corea del Sur hasta Suecia que es capaz de mover 60 kilos para poder mover el volante del coche porque no era fácil tampoco hicimos un vídeo fantástico esto es solamente un extracto de unos segundos entonces el vídeo el vídeo dura como 5 minutos el coche va conduciendo por la ciudad la gente va tocando música atrás el coche se para la gente mira por la ventana ve que no hay un conductor se asustan y se van etcétera un vídeo increíble a Chevrolet encartó pero dijo ¿cuántas leyes habéis roto haciendo esto? y dijimos todas dijeron bueno pues no podemos sacarlo dijimos ya nos pagaron un montón de dinero y no salió nunca al aire pero tengo el permiso para enseñarlo aquí así que por favor disfrutad de lo que podáis ¿la utiliza filmado? vale siguiente otros proyectos interesantes por ejemplo a la luz de la pandemia que acabamos de pasar mi compañero Simon es catedrático y lo veis es la cocina de mi casa bueno era la cocina de mi casa mi casa ya no es así no sé cómo es estamos en obra es una historia muy larga pero bueno Simon vino a mi casa y dijo a ver hay un problema muy grave y Simon es catedrático en interacción por olfato o sea está especializado específicamente en analizar cómo las diferentes esencias pueden influir la condición humana en diferentes modos de interacción y bueno tengo un montón de historia sobre Simon porque trabajo con el mismo laboratorio tengo una muy buena que es es el responsable de un concurso mundial de diferentes esencias entonces cada año le mandan como 50 frasquitos pequeños de esencia con una etiqueta que dice por ejemplo olor a mermelada de fresa entonces tiene que decir vale si es mermelada de fresa o esta un día le llegó uno que decía olor a cuerpo muerto y dijo entonces se le ocurrió vamos a llamar a este alumno que tenemos aquí que es conductor de ambulancia y le preguntamos bueno bueno tengo unas cuantas de esas en cualquier caso Simon dijo voy a hacer un sistema para reentrenar el olfato durante la pandemia entonces creamos un juego y Arduino lo que hace aquí es que lee los tags RFID que tiene cada uno de los frascos de esencia y tenemos un programa que hace combinaciones con tarjetas de juegos del memory entonces tienes que decir te pone por ejemplo la banda tienes que ir abriendo los frascos a ver que eres la banda y lo pones es un modo de entrenamiento que solo juegas con cuatro esencias tú las coges las pones en el sistema él te pone cuatro tarjetas y las aleatoriza y tienes que buscar cuáles son y así no sé qué viene ahora ah bueno vamos con Marcus el hombre del teclado de una línea ¿habéis jugado alguna vez a Pokémon GO? pues Marcus se empeñó que había que hacer Pokémon GO pero físico así que hizo una bola de Pokémon GO con un Arduino y cuando dices la bola él hace el swipe para ti en la pantalla del ordenador o sea el teléfono en este caso entonces haces doble ejercicio primero hay que buscar los Pokémon por la ciudad y luego hay que ir a buscar la bola pero bueno aquí lo que pasó fue que en el momento que Nintendo se dio cuenta que habíamos hackeado el teléfono para hacer esto le quitaron la cuenta a Marcus nunca más jugó a Pokémon GO y ganó peso vamos a saltarme esta pero bueno en el fondo lo que ha pasado durante todos estos años es que Arduino ha ido evolucionando a nivel a nivel de tecnología os enseño una serie de proyectos que emplean placas distintas placas que tienen Bluetooth placas que tienen acelerómetros placas que sencillamente a través de transición pueden mover motores y nos hemos ido dando cuenta poco a poco que hay todo un entorno que es el entorno industrial donde la gente empleaba Arduino un poco por su cuenta y riesgo porque las placas Arduino no estaban preparadas por diseño para actuar en ese entorno y decidimos crear todo un mercado o perdón operar en ese mercado creando un nuevo conjunto de placas para poder trabajar ahí entonces creamos por ejemplo bueno aquí veis un poco una línea de tiempos desde las primeras placas la posición de Arduino educación que es nuestra bandera de cómo trabajar con gente para que aprendan tecnología creación de herramientas que mucha gente ni siquiera ve por ejemplo en el 2017-2018 cortamos el front-end del software de una línea de comandos por ejemplo tenéis un proyecto en el que queréis reprogramar placas a distancia podéis poner Arduino CLI que es línea de comandos y podéis lanzar programación con tareas recurrentes a distancia por poner el caso para la gente que es muy técnica siento esta frase que acabo de decir pero tengo más y a día de hoy lo que estamos haciendo es crear sistemas como este que veis aquí es una placa de doble ordenador de doble procesador perdón que es capaz de correr DOOM el videojuego uno de ellos a través del HDMI perdón a través del USB-C que tiene aquí conectar una placa como esta de HDMI a USB-C y conectar un teclado y convertirse en un ordenador estamos creando sistemas que son capaces de interactuar en el entorno industrial y dar muchísima confianza para proyectos complicados por ejemplo creamos un sistema que tiene una cámara para hacer proyectos de visión por computador en una versión doble una de las placas tiene el hora para trabajar por radio de larga distancia y bajo consumo y la otra emplea Ethernet porque en muchos entornos cerrados industriales se puede emplear Ethernet esta placa se volvió muy interesante y empezamos a colaborar con un software que se llama OpenMV que te permite desarrollar en MicroPython todo tipo de software para hacer visión por computador esto también es un ID que se puede salvar de la página web de Arduino y se puede utilizar para proyectos que trabajan por visión por computador te daos cuenta que ya dije que empleamos MicroPython es decir salté de las placas viejas que emplean solamente C a emplear MicroPython como entorno de desarrollo y esta placa con cámara se volvió tan exitosa la pedí a tanta gente que decidimos hacer una versión nueva que es esta que se llama Nikla y que tiene el tamaño de 2,5 por 2,5 yo como tengo pulgares grandes es como el tamaño de mi uña más o menos es una placa con cámara que puedes incorporar dentro de cualquier cosa tenemos proyectos que la gente se la pone aquí como si fuera un pin y se va moviendo y le va reconociendo objetos en la habitación etcétera cuando digo reconocer objetos es porque tú puedes programarla con inteligencia artificial en el Edge es decir sobre la placa para que directamente sea capaz de reconocer cosas conforme las ve entonces hemos pasado a hacer una placa que vale para mover un robot sencillo o darle electroshocks a Anders a hacer placas que son ordenadores completos que son capaces de hacer visión por computador en tiempo real y activar diferentes sistemas aparte tiene por cierto esto que veis aquí es wifi y bluetooth que es del tamaño de esta otra uña es súper pequeño y luego tenemos placas como por ejemplo la portenta X8 que es un ordenador completo con 8 núcleos que permite además programación a distancia tú puedes tener una flota de estos arduinos dentro de por ejemplo una fábrica y decir actualízame el software de todas esas placas porque corren un software que es un Linux que además va por Docker entonces tú puedes tener un montón de containers y decirle que te modifique cosas en tiempo real conforme la fábrica está corriendo entonces insisto hemos pasado de hacer cosas que son casi importantes para ingeniería hacer cosas más avanzadas que existen ahora mismo y como tiene 8 núcleos tú podrías decir bueno pues quiero 4 núcleos corriendo Linux y 2 núcleos haciendo una máquina de inferencia y un núcleo haciendo lectura de sensores etcétera las posibilidades las define cada uno bueno después de este anuncio vamos a pasar a proyectos divertidos porque aquí no le interesa el espacio yo tuve un momento cuando tenía mi tesis doctoral en la que decidí que no iba a leer nunca jamás un paper en mi vida así que empecé a leer ciencia ficción y me compraba los libros de ciencia ficción al peso compraba libros de esos de bolsillo y tenía una condición y es que los proyectos o sea los libros tienen que estar publicados antes de haber nacido yo el año y empecé a ver que en muchísimas ciencias eficientes de los años 30 40, 50 había un montón de conceptos que básicamente es lo que estamos intentando hacer hoy a nivel tecnológico es como que no estamos inventando nada nuevo realmente estamos sencillamente intentando alcanzar conceptos que alguien inventó para nosotros hace tiempo y además ese alguien ya se murió no es como si estuviéramos leyendo un manual de algo que alguien ya ha escrito y intentamos replicarlo porque nadie nos dijo cómo había que hacerlo y es un poco lo que siento a través de la cerveza etcétera de nuevo con un par de cervezas podríamos hablar sobre Elon Musk pero no es la cuestión no sé qué venía aquí se ha quedado en blanco vamos a otro bueno se ha quedado en blanco pero del todo se ha atascado ah venía este bueno voy a lanzarlo desde aquí este es un proyecto hecho por la Universidad de Lulia la Universidad de Lulia en Suecia es una universidad que se llama la Universidad del Espacio donde da clase el primer astronauta sueco y hubo un tiempo en el que trabajaban ahí dos científicos españoles que son famosos por haber descubierto agua en Marte y uno de sus estudiantes de doctorado diseñó con un Arduino Mega un sistema de control para el el fuel de los cohetes y no sé por qué pero este vídeo ah ahí está ahí lo veis lo tengo sin sonido pero bueno está explicando está en un avión de gravidad de gravidad de la zona espacial europea explicando que en un momento dado el avión va a caer en caída libre y entonces van a estar midiendo como el Arduino hace un intercambio de fluidos en el sistema que han diseñado para hacer ese experimento y de esa manera van a poder determinar si el motor podría alimentarse con lo que él ha diseñado o no es cuando pierden la gravedad y demás lo interesante de este asunto es que cuando yo conocí a este estudiante me dijo de aquí a un año voy a volar en gravedad cero y le dije ah ya tienes reservado el sitio y dijo no 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 voy a hacer un proyecto o sea ya estaba convencido que lo iba a hacer y no solo lo hizo sino que además hizo el proyecto sino que además consiguió volar en el avión lo divertido del asunto es que gracias a él yo pude aprender cómo funciona esto de la gravedad cero porque yo no tenía nada más en moto idea y me explicó después que bueno te ponen una serie de inyecciones porque no todo el mundo se ha preparado para estar en caída libre y que su compañero que no se ve muy bien en el vídeo porque está atado pasó tres días en cama después de volar no todo el mundo no todo el mundo consigue sabes como equilibrar bien o de su balance después de hacer este experimento vamos a la siguiente pero bueno si bien es muy interesante ver este tipo de proyectos para más grandes y científicos y demás a mí me interesa muchísimo cómo trabajar con diseminación de los proyectos hacia los más pequeños entonces resulta que hacer experimentos de ciencia sobre el espacio no es tan complicado por ejemplo hay una fundación en España que se llama Ibercibis que hace el concurso nacional de Cansat y lo que hacen es que a nivel nacional lanzan una petición de proyectos alumnos de toda España hacen propuestas que es lo que harían ellos eligen a los diez mejores equipos los mentalizan a distancia y luego vienen todos juntos a el desierto de Monegros que está al lado de mi casa y durante tres días idón juntos preparando el lanzamiento comparten como han hecho las cosas con una competición de robótica normal pero aquí es con cohetes y tienen la oportunidad de saltar a la fama con su lanzamiento que solo va a durar cinco minutos los cohetes requieren además un control a distancia los alumnos también programan su propio sistema de control en ordenadores como veis aquí y luego hacen el seguimiento del lanzamiento con sus antenas Yagi porque trabajan en Lora casi todos los proyectos y algunos en UHF y entonces emplean antenas Yagi para hacer el seguimiento hay alumnos que incluso diseñan sus propias antenas para seguir el lanzamiento y lo divertido una cosa que me parece muy no sé cómo diría cute en español porque ya sabrá que no me sale pero cute adorable gracias muy bueno eso adorable es que los cohetes con su antena así y aunque la antena tiene una cobertura que puede perfectamente cubrirla esto hacen con la antena van siguiendo el cohete que sube que sube que sube que baja que baja que baja es muy adorable entonces para que veáis los cohetes son normales son cortes pirotécnicos que cuando llegan a la altura máxima se verán por la mitad llevan un carril que mecánicamente escupe el satélite y sale al aire y como veis están hechos de cartón y la parte las únicas partes son distintas es el frontal y el culo que están hechos de metal entonces puede suceder que en un lanzamiento el motor con todo el empuje que tiene rompa el cartón que sujeta aquí y destruya el satélite de los chicos y esto ha llegado a pasar yo lo vi y es una actividad muy interesante pues como si fuera un cohete en el que hay 5 personas que no llega al espacio en el caso aquí veis un lanzamiento a distancia de seguridad el desierto de los Monegros muy intenso mucha tensión ahí va no vemos más porque ya pero vamos un lanzamiento a 800 o 900 metros de altura y cae es decir los chavales trabajan por 6 meses para un lanzamiento que dura un minuto prácticamente y en ocasiones el cohete rompe tu proyecto entonces obviamente la forma de evaluar y esto es más para la parte de los educadores no es si tu satélite salió sino todo el proceso de producción si es suficientemente científico si has preparado todo como tienes que prepararlo etcétera de hecho el ganador de este concurso su satélite no salió y lo enviaron al concurso internacional europeo otros proyectos obviamente incluyen globos los globos son muy agradecidos porque te permiten hacer proyectos donde metes un montón de masa en un solo globo y puedes poner 10 o 12 proyectos todos todos juntos en concreto ese es uno que hicimos también en Zaragoza donde conectamos lanzamos 5 globos distintos dos de ellos llevan muchísimo equipo uno lleva como 6 gopros para hacer lanzamiento y lo que veis aquí realmente no es la gopros es un arduino que yo puse que tomaba una fotografía cada décima de segundo y una animación que yo compuse con las fotografías es decir todas las gopros por alguna razón dejaron de funcionar y lo único que funcionó fue mi cámara el proyecto más económico de todos es el que mejor funcionó este vídeo dura 10 minutos 16-33 mejor no os voy a obligar a verlo pero os hacéis la idea esto sube, sube, sube el globo explota luego cae se ve un paracaídas recoges en la tierra y al final lo que se ve es muy gracioso porque esto está tirado en el suelo y ves como ha llegado la gente a recuperarlo esos son mis zapatos pero bueno lo que ha generado la posibilidad de tener tecnología disponible para todos es lo que en Europa se llama la cultura maker y esto ya lo conocéis ¿no? la cultura maker ¿no? es un mejor ley de la cultura que se encuentra pero esto ya es mucho más allá entonces hay muchísimos espacios laborales que incluyen espacios de innovación por ejemplo Airbus tiene un espacio de innovación que tiene cortadora láser incluso las 3D equipo de electrónica para que la gente pueda prototipar nuevas ideas y eventualmente mejorar su trabajo o por ejemplo Adidas en cada uno de sus espacios de diseño han creado laboratorios de innovación también makerspaces para poder probar nuevos conceptos esto genera cosas como por ejemplo la posibilidad de que gente de cualquier lugar pueda hacer proyectos interesantes y aquí veis una pareja de estudiantes de mi socio Máximo que creó un proyecto que se llamó Cubeto bueno Cubeto es el robot es un concepto de un proyecto de clase que hice yo que hice un robot para mi salud y Mateo prestó uno de los robots y hizo este proyecto comercial que se convirtió en una empresa que vendió un montón de robots y realmente lo que ofrece es un paradigma distinto de programación en el que gente que no sabe leer ni escribir es capaz de programar una serie de eventos de forma secuencial y lanzar que el robot lo pueda reproducir pues bien esto la verdad es que vendió bastante tuvo mucho éxito pero como siempre como pasa en muchos proyectos de robótica no son sostenibles en el tiempo hay muchísimas piezas móviles son paradigmas experimentales la gente lo prueba pero si no sigue vendiendo X robots cada año pues no puede seguir trabajando con ello en Arduino nos hemos dado cuenta de esto hemos trabajado muchísimo con ello y hubiéramos lanzado nuestra propia plataforma robótica que vais a ver a continuación que se ve así y se puede programar bien con Arduino bien con MicroPython o con lenguaje de bloques y es un proyecto completamente nuevo que acaba de surgir con lo cual tampoco tengo muchos vídeos para mostraros porque lo lanzamos en enero o sea que luego en el entorno industrial ha habido muchísimos esfuerzos en crear crear sistemas como por ejemplo PLCs abiertos aquí veis una empresa española que se llama Industrial Shields que crea una caja a la que tú pones un Arduino Uno y haces un PLC y de nuevo nosotros también hemos sacado uno para trabajar de forma industrial que es un PLC de Arduino que te permite trabajar como cualquier otro de Siemens por ejemplo solo que el coste es un cuarto o sea hay un momento que la apertura ya no es solamente hacer algo que funcione igual que lo demás sino que además cueste lo que tiene que costar y no muchísimo más y luego para la gente que le gustan los videojuegos hay todo tipo de proyectos interesantes en concreto aquí veis un proyecto que se llama Arduboy que está hecho por un señor de California que se llama Kevin y esto tiene una historia muy bonita y es que hace dos años cuando había una falta muy grande de componentes Kevin que lleva lanzando campañas de Navidad para vender sus videojuegos que estamos a ver en Arduino cada año escribió en internet tengo un problema no consigo comprar los chips para hacer mi tirada de Arduino de este año y él ya trabajó a cinco personas pero claro emplea el mismo chip que empleamos en Arduino Leonardo y yo le contacté por internet y le dije ¿cuántas hacen falta? y él sacó una tirada de unas cuantas de esto no puedo decir cuántas pero que los chips se los donó Arduino a veces se dan circunstancias excepcionales que al trabajar en hardware libre te permite compartir materiales que de otra forma no podrías hacer bueno voy a soltar unas cuantas y bueno para terminar voy a poder hablar de dos cosas más que son ideas que no funcionan porque no todas las ciudades ¿cuál es? ¿cuál es? la idea es que cuando tú haces un producto si haces una tirada pequeña del producto tú puedes obligarlo tú mismo con muy pocas herramientas es decir yo por ejemplo hago una placa y la puedo hacer a mano y si os digo ¿quién quiere una de mis placas? y diez personas dicen ah pues yo quiero digo pues por diez placas las hago yo a mano no serán perfectas pero me permite realmente controlar la producción de una forma sencilla no es muy caro y lo controlo yo pero si realmente mil personas levantan la mano es un problema porque entonces tengo que buscar la forma de industrializar el proceso y muchas veces la gente cuando diseña no diseña pensando en diseñar para manufacturar piensa en diseñar para hacerlo fácil como os enseñé a placas antes de Arduino que pensé y hacer una placa para que la gente lo pueda montar fácil no para hacer miles de ellas entonces ese es el ejemplo que veis aquí de una empresa española que se llamó Oval que creó un instrumento musical que está basado en Arduino bueno es una especie de tambor se llama tambor suizo pero es digital entonces permite detectar no solo donde golpeas sino con cuanta presión golpeas de manera que tú puedes hacer un instrumento musical en el que puedes cambiar los patrones como en todo caso etc y tiene que conectarse en este caso a un iPad y el iPad es el que genera el sonido el instrumento en sí mismo no tiene ninguna capacidad de generación de sonido es un control digital básicamente pues en este producto como levantó muchísimo interés en la comunidad musical europea estadounidense y se lanzó por un precio que era como 300 dólares más o menos ni siquiera era caro instrumentos musicales pueden ser muy caros pero el problema que había es que no habían calculado bien cómo tenían cuánto tenía que costar de cara a posibles errores en el diseño ellos pensaban bueno si vendemos mil podemos fabricar de forma industrial por eso lo vendían 700 entonces intentaron que la gente comprase más porque si estás en esa fase entre los que puedes hacer a mano y los que te falta industrializar nunca ganas dinero es más te puedes ir a la quiebra y esta empresa no consiguió dar ese paso no consiguió llegar a la producción máxima que hacía falta perdón mínima que hacía falta para poder industrializar y se quedaron con un concepto sin poder llegar al final luego tengo otro proyecto que me parece muy gracioso pero antes de empezar tengo que dar un disclaimer es un proyecto que hizo un antiguo empleado mío que son unas pestañas interactivas pestañas interactivas hechas con LEDs se le ocurrió que era muy gracioso poder tener unas pestañas que hacían patrones de luz o sea es como cuando dicen tienes una mirada que ilumina tal cual entonces dijo lo voy a hacer literal y creó un producto lo creó para él él lo que quería era poder ponérselo para ir a fiestas y lleva una placa con un acelerómetro que se pone aquí detrás de la cabeza y cuando tú giras la cabeza de forma brusca es como que le das a una palanca y cambias el modo entonces tienes lo que llamamos el modo el modo Knight Rider que hace así un modo que se lo parpadea hacia adentro y hacia afuera y así y bueno pues lo llevó a una feria en San Mateo en Estados Unidos y la gente se los querían robar la gente quería yo quiero yo quiero yo quiero y dijo bueno pues hagamos un Kickstarter y puse un Kickstarter y lanzó su Kickstarter y le pidieron miles y miles de esto el problema fue que él nunca había pensado cómo fabricarlo él solo pensó esto me encanta cómo funciona y en el tiempo que le costó de anunciar el proyecto y que la gente le dé dinero hasta que lo pudo entregar ya se lo estaban copiando por Aliexpress porque realmente era tan sencillo que la copia era fácil de hacer si yo por ejemplo solo quiere poner un LED y una batería juntos cualquiera lo puede copiar hay una cosa que es la conveniencia que para vosotros es conveniente poder comprarlo rápido si yo lo tengo listo lo queréis comprar ya pues si tenéis que esperar alguien podrá hacerlo por mí bueno pues eso es lo que les pasó aquí y quiero que veáis el proyecto porque realmente tenía un marketing bastante flashy se llama flashes un poco de música ¿qué es lo que les pasó? Bueno, pilláis la idea, ¿no? Desafortunadamente, esta idea que fue fantástica y que realmente muchísima gente quería adquirir, bueno, ahora puedes comprar por AliExpress, pero no consiguió triunfar con una empresa porque le copiaron antes de que pudiera sacarlos adelante. Un consejo también, y eso es algo que nosotros aplicamos en Arduino, es cuando hacemos algo que es libre, no decimos que lo estamos haciendo hasta el día que lo publicamos. Cuando publicamos, publicamos toda la información que hay que publicar, porque si nos dedicamos a esperar, bueno, estos son Tien y David, que lanzaron el producto, si nos dedicamos a esperar, la gente nos copiaría antes y a veces se crean conflictos. Pero bueno, como dije al principio, voy a hablar de bicicletas, ¿qué tiene todo esto que hay con bicicletas? Pues bien, yo soy un aficionado a las bicicletas y cuando voy a un sitio por más de una semana, aquí desafortunadamente se lo he venido por dos días, es más, creo que son 40 horas, para ser exactos. No traje mi bicicleta, para eso voy a ir a bicicleta conmigo y me dedico a explorar diferentes comunidades ciclistas en diferentes lugares. Aquí estoy viviendo durante cinco meses en Texas y viajando muchísimo en bicicleta con un montón de gente, un montón de actividades, como por ejemplo, el programa Land Your Legs, en el que grupos ciclistas van con chicos con discapacidad disculada. Para que se entran lo que es ir en bici en grupo, los chicos con discapacidad van y los demás andan acompañando. También hay otros grupos muy aventurados, como por ejemplo, el chico de la izquierda es un genio de las bicicletas, va a una bici fixi, no sabes lo que es, pero no tiene frenos y consigue ir en una rueda. Cosas increíbles. Eso es el capitorio de Texas, donde se va a crear más bicicletas. Yo he estudiado las comunidades ciclistas en el mundo y me interesa muchísimo ver cómo la gente se asocia en torno a una tecnología. Esa tecnología son las bicicletas. Y se puede asociar por muchas razones. Puede ser una herramienta de transporte, puede ser una herramienta de ocio, puede ser una herramienta para comunicar. Por ejemplo, hay un proyecto en África donde se transportaba la Internet en bicicleta. La gente te pedía cosas si tú ibas en bicicleta a buscarlas con la diapositiva. Pero también te puede llevar a lugares increíbles, como por ejemplo, descubrir la primera iglesia de Texas, bueno, la primera iglesia del mundo en tener un sistema de rezo. Esto es cierto. Entonces yo, a base de descubrir el espacio y comunicar con gente, un día terminé descubriendo dónde se iba a celebrar el primer servicio jamás hecho en el mundo generado por la inteligencia artificial. Y bueno, como os he dicho antes, yo soy un poco irreverente con la religión, pero en este caso decidí no ir al servicio religioso por la sencilla razón de que creo que también hay que dar espacio para que cada uno pueda creer lo que ellos quieran. Pero la tecnología es capaz de generar un montón de cosas por nosotros y tenemos que saber dónde nosotros queremos marcar la línea. Lo interesante es por internet, porque el sermón está disponible en internet, el cura que lo hizo lo tiene ahí, es que aquí no escribieron robo hablando, aquí el cura lo que hizo fue generar el sermón que iba a decir con un chat GPT y luego él lo leyó al público. La pena del sermón es que era un poco aburrido, tuve que cambiar los chistes. Con esto quiero decir que el gran temor que tiene muchísima gente alrededor de la inteligencia artificial no es nada más que una tecnología más que todavía estamos intentando comprender cómo va a funcionar para nosotros. Al principio los coches la gente pensaba que nos iba a explotar la cabeza porque íbamos demasiado rápido, con la inteligencia artificial pensábamos que nos va a destruir porque es capaz de interactuar demasiado rápido. Solo tenemos que descubrir la forma en la que haremos funcionar. Y con esto quiero cerrar con un proyecto de inteligencia artificial hecho por un chico hindú que vive en Malmo, que trabaja para una empresa de diseño, se llama Ghostwriter, es una máquina de escribir que está hackeada con Arduino y lo que hace es detectar tu teclear y enviarla a un chat GPT y el chat GPT te responde a tus preguntas. Esto ya es una comunicación con un fantasma que en el fondo es un robot de chat GPT. Y al final esto no es nada más que una interfaz de nuevo que hace que gente que no comprenda cómo funciona la tecnología pueda relacionarse con ella de una forma distinta. Y en el fondo eso es a lo que yo me dedico, a buscar las formas en las que relacionarnos con nuevas tecnologías. Y Arduino en cierta forma no fue nada más que un accidente en el camino para poder responder ese tipo de preguntas. Y con esto, amigos y amigas, muchísimas gracias. 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 Entonces la dinámica es muy sencilla, levanten la mano y David responde la pregunta. Ajá, estoy viendo. O todo quedó muy claro o lo contrario. Me hace cansado. O tiene hambre. Bueno, entonces, en serio pueden hacer preguntas. No se cobra por esto. Quedó muy claro. Ajá, por allá. Adelante. Me va a pasar el micrófono. Sí, la duda mía era que, yo creo que, en realidad, estamos utilizando mucha tecnología espacial en la aplicación del controlador de microsatélites. Que mi duda era si alguno soporta la radiación, claro, eso ha brindado. Y si soporta y está incluida la tecnología espacial. Si resiste. Bueno. ¿Qué tiempo puede durar en el espacio, o sea, soportando el ambiente en el espacio? Yo, yo lo más que he lanzado es un circuito que iba en una caja de cartón a 40 kilómetros de altura y estuvo 10 horas. Pero, por ejemplo, Guatemala lanzó su primer pico satélite hecho con tres arduinos dentro, pero no llevaba la placa de arduinos en sí, porque en un pico satélite el peso es muy importante. Y lo que hicieron fue hacer su propia caja con su propio chip y programar todo con arduino. Entonces, al final es una cuestión de diseño, como creo que bien intuyes, lo que hace falta es meter una buena jaula de Faraday de alguna forma que vaya a proteger la placa de la radiación. En este caso, el pico satélite guatemalteco estuvo corriendo durante un año. Hasta tuvo su vida útil y ya cayó. Entonces, la tecnología aguanta y, de hecho, tanto la ESA como la NASA han propuesto promover placas microcontroladoras para este tipo de iniciativas, porque se han dado cuenta que son capaces de aguantar una vida útil normal. No van a aguantar una vida útil como el Voyager, que lleva varios decenios volando por ahí, pero un año o dos años parece que se aguantan bien. Bueno, nosotros no hemos hecho ese test, pero la Universidad de Lulia, en Suecia, sí lo hizo. Lo metió en cámaras de temperatura, en cámaras de vibración. Las placas están fabricadas de una manera que les permite aguantar las subidas a la atmósfera, aguantar tiempo arriba, pero no tenemos un proyecto de alargación para poder decirte aguanta tanto. Nada. 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 Ajá, seguimos. ¿Por aquí? Aquí va. Y allá arriba también. Primero aquí y después allá. Adelante, 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 profesor. Gracias por la presentación. Muy amena, muy agradable y muy instructiva. Mi pregunta es cómo generar alianzas con la universidad. Yo fui el decano de la Junta de Ciencias, venimos con un equipo de profesores de la Escuela de Computación, de la Escuela de Física. Muchos de ellos relacionados con esta tecnología que han estado trabajando con Arruinos desde hace muchos años y creando proyectos. La idea es cómo establecer posibles alianzas de comunicación, vinculación con la Universidad Central de Venezuela y que nos permita crecer en ideas y proyectos. Vamos a acabar con Jason, que está ahí. Mira, es una buena pregunta y realmente yo creo que es muy fundamental siempre compartir y intentar publicar el trabajo de ustedes también. Tenemos una página en Arruinos, el Project Hub, donde el trabajo de ustedes pueden publicar y pueden ser conocidos por el ambiente mundial. Así que en cualquier momento que tienen algo que quieren lanzar y compartir, solamente es contactarnos y podemos ayudarles a publicar el gran trabajo de ustedes. Y entre más conocimiento, más que publican, más universidades del mundo van a estar buscando a ustedes porque van a conocer el nivel de trabajo que están haciendo aquí local. Luego, por otra parte, hacemos otro tipo de cosas. Yo, por ejemplo, soy también conocido como el mártir de Arduino y me inmolo y me voy durante un mes a un sitio y trabajo con gente. Entonces, si hay un periodo interesante que sea relevante, podemos hablar también en qué forma poder colaborar. Hace dos semanas, por ejemplo, en Bitskowa, en India, inspirando estudiantes, trabajando con ellos. Entonces, hay diferentes alternativas que podemos ver. No hace falta aplaudir por todo. Podemos saltar a la siguiente pregunta. Adelante. Bueno, mi preocupación es la siguiente. Le voy a contar el caso muy breve y en base a este caso, mi preocupación. Yo me encontré en mi casa, llegó un ex-alumno a pasar dos horas a él porque necesitaba en otro sitio. Y yo estaba haciendo el planteamiento de un problema, de una investigación. Capítulo 1, el trabajo de investigación, que se graba en la fe. Y él me dijo, no lo hago usted, dígame al teléfono lo que usted quiere. Y yo le expliqué en el teléfono lo que él quería y ese lo llevó a un chat GPT, que fue donde conocí esta aplicación, todo eso. Y en un segundo me hice el planteamiento de lo que él quería. Entonces, yo me quedé sorprendido de la reforma y la reacción, o sea, una reacción que un ser humano no tiene. Entonces, mi pregunta es, ¿la inteligencia artificial va a desplazar el proceso de enseñanza por mensaje? Porque el estudiante no va a investigar, no va a elaborar, sino que todo lo va a llevar al chat GPT y el de hace trabajo. Bueno, hay mucha gente con esta preocupación ahora mismo. Entonces, por ejemplo, yo, en la Universidad de Texas, donde estuve trabajando el semestre pasado, o sea, que hay una cosa que se llama el foro de la inteligencia artificial, donde se discute las posibilidades pedagógicas que hay. En la Universidad de Malo, donde trabajo normalmente también, llevamos dos años hablando sobre las limitaciones, los riesgos y demás. Y cosas que estamos haciendo, por ejemplo, incluyen eliminar determinadas interacciones que puede hacer la máquina. Es decir, si la máquina es capaz de generar eso, a lo mejor tenemos que dejar que la máquina lo haga y tenemos que buscar cuál va a ser nuestra posición en esa relación. Bueno, no se ha abrumado mucho con mi tesis doctoral, pero yo en mi tesis doctoral trabajo con un concepto que es la teoría de la red actor, que consiste en pensar que si tú mapeas todas las interacciones que puede haber entre personas, incluyes también las cosas que no son humanas, por ejemplo, los ordenadores en este caso, eres capaz de buscar nuevas relaciones y nuevas formas de interactuar. Ahora, cuando de repente echa GPTA, tiene unas capacidades, su peso dentro de esta red disrumpe un equilibrio al que habíamos llegado como sociedad. Y tenemos que ver cuál va a ser ese nuevo equilibrio y el papel que va a jugar esta tecnología dentro de esta red. Y estamos en la fase de decidir eso, precisamente. Ese es el momento real en el que estamos decidiendo eso. Entonces, si tú a tu clase como profesor se basa en que los alumnos escriban textos, la tecnología lo puedes resolver muy fácil. A lo mejor hay que repensar cuál es la pregunta hacia los alumnos. Entonces, una propuesta que estamos haciendo en la Universidad de Malmo consiste en hacer ejercicios que tengan que resolver con el chat GPT. Es decir, ¿vale? ¿Por qué no lo empleas aquí? Para realmente ayudarles a que empiecen de forma crítica sobre la herramienta. Porque también hay que ver que, por ejemplo, el entrenamiento que hay para hacer chat GPT funcione es un entrenamiento sobre el pasado y que tú no controlas. No, esa red neuronal que es capaz de hacer respuestas está basada en información que han puesto del año 2000 y algo hasta el año 2000 y algo. Pero el año 2000 y algo más un día no está ahí dentro. Con lo cual no es capaz de generar algo a ese respecto. Tengo un ejemplo muy claro. Yo estaba trabajando en un proyecto de investigación con una compañera de la oficina que estábamos intentando reflotar un protocolo antiguo que se llama SDI-12. Es un protocolo de comunicación que se emplea mucho en agricultura tecnológica. Y te permite tener cables muy largos para conectar cosas a dispositivos de medición, para tener sensores de, yo qué sé, pH del agua o humedad de la tierra o temperatura de la tierra para poder plantar. Y es un protocolo que existe desde los años 80. Pues bien, no hay información sobre ese protocolo dentro de chat GPT. Entonces, yo tenía que hacer la nueva librería de código para ese sistema. Entonces, fue a GPT y le dije, créeme, una librería de código para Arduino, SDI-12 y tal. Y no fue capaz de hacerlo, porque no tenía ninguna referencia. Entonces, realmente, igual nos tenemos que replantear cuál es nuestra relación con los alumnos. Y si es tan fácil emplear esto como un nuevo sistema de búsquedas, un nuevo Google, en cierta manera, sobre lo que ya existe, la pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es la pregunta que tenemos que hacer que ellos se hagan a sí mismos para que aprendan a investigar. Y a lo mejor no es escribir el texto. Hay gente muy radical. Por ejemplo, hay gente en España que ha vuelto los exámenes en papel. En el colegio de mi hija volvieron a pedirles que hicieran los ensayos en la clase. No nos dejaban que los hicieran en casa. Tienen que estar en clase y emplear un software que si se salen de la ventana donde están escribiendo, de una alarma le suspenden. Digo, ¿hace falta tener esa medida coercitiva o podemos realmente pensar una pedagogía nueva? Yo creo que ese es el reto ahora mismo. Gracias. A ver, por allá. Allá arriba, aquí abajo. Allá, allá viene. Buenos días. Hola, buenas tardes. Saludos. Bienvenidos. Les agradecemos este compartir de su formación tecnológica. Tengo una pregunta que me llama la atención. ¿Qué ventajas o desventajas tenemos los profesionales del área en reutilizar lo que es la chatarra electrónica? Es bueno, es malo, es positivo, es negativo. Y con respecto a algo que me está llamando poderosa la atención, que los chinos, como potencia mundial, están comprando todas las reservas de germano, nuevamente. Y que cuando el hermano me ha sido desplazado... Bueno, bromas al margen, la pregunta es muy buena. Sobre utilizar tecnología... O sea, hay dos cosas. La primera es el concepto de obsolescencia programada. Sabemos que la tecnología se prepara para que en cierto momento deje de funcionar. Por ejemplo, mi ordenador, que es perfectamente capaz, lleva conmigo como siete años, la Universidad de Madrid, me hace una batería nueva. Y me dicen, no, es que no puede correr Windows 11, no sé qué. Digo, ya, es que yo creo Linux, ¿qué más me da? Entonces tengo este debate todos los lunes con un técnico. La obsolescencia programada, además, es una gran oportunidad de diseño. Si a veces es una perspectiva de la economía circular, tú no quieres que se tire a la basura componentes electrónicos. Ahora, requiere una forma diferente de pensar sobre cómo diseñar. Requiere pensar en, bueno, si puedo rescatar procesadores de aquí y resistenciar allá, porque no puedo hacer mis nuevas placas autoprogramables por otro lado. Creo que es una forma muy buena de ser más sostenible con el medio ambiente, no tirar cosas que puedan seguir funcionando, etcétera, etcétera. Pero requiere una forma diferente de pensar, porque por una parte no vas a poder tener tiradas infinitas. Cogemos el Commodore 64, que es un ordenador clásico, vendido 17 millones, uno de los que más ha vendido en la historia de la computación. Fue un éxito inmediato y empleaba un chip para sonido, que se llama el Chipset, que es muy valorado. Entonces, cuando se terminó la fabricación de ese ordenador, se dejó de fabricar ese chip también, por ejemplo, pero quedó un depósito de unos mil chips en el mundo. La posibilidad era emplear ese chip para reparar comodores que se rompieran. Hasta que una empresa sueca decidió generar un instrumento musical empleando el chip. Y sabían que se lo podían hacer mil. Porque no había mil uno. Se lo podían hacer mil. Entonces, es muy interesante pensar en esa perspectiva y decir, voy a hacer algo, pero se lo puede hacer estos. Porque solo hay esta cantidad limitada de componentes. Y, de cierta manera, se puede ser muy bueno, porque también puede incrementar el valor. Si se lo puede hacer mil, puede que puedas tenerlo por más, porque se convierte en una cosa única. Como que se revaloriza ese concepto y va en contra también de la lógica extra de mercado y de hacer más, más rápido, etcétera. No consiste en hacerlo justo, pero valorarlo como hay que valorarlo. Porque a veces, cuando hacemos mucho, le damos menos valor. Es una pregunta compleja. Pero yo creo que en electrónica saber reciclar es muy importante. Y va a tener cada vez más importancia. Y también a nivel industrial. Y vamos a ver cómo Europa, por ejemplo, va a forzar a reciclar la electrónica dentro de no mucho tiempo. En lugar de tirarla. Hola, buenas tardes. ¿Acá? Ah, aquí, aquí. Hola. Hola. Felicitaciones. Muy interesante la actividad. Pero mi pregunta va hacia cómo enamoró, cómo incentivó, entusiasmó a sus participantes, a sus estudiantes de sus clases para generar innovación. Porque imagino que no se repetía ni nada en esas clases, sino que había una necesidad de generar diseño de innovación. No sé, ¿qué hiciste a comprar los 10 minutos? Y la aceleró que han que seguir pasando en ese nivel. Entonces, ¿qué..., no se ha hecho? Entonces, cuando alguien me dice que quiero hacer tal proyecto, digo, ya se ha hecho. Entonces, todas mis clases incluyen una fase de lluvia de ideas, de analizar lo que se ha hecho ya y ver qué es tan mejor. De nuevo, no se puede correr sin saber andar, entonces, muchas de las clases que yo creo tienen una fase de aprendizaje básico de electrónica. Eso es un LED, se enciende así, se programa de esta forma, de esta manera. Pero luego el 50% de la clase lo convierto en lluvia de ideas, design thinking, buscar nuevos conceptos y así. Es importante equiparse para eso. También, como profesor, es muy importante llevar la clase de aprendizaje, porque si no, se vuelve muy repetitivo y aburrido dar la misma clase cada año. Esa charla que acabo de dar, creo que es la décima vez que la doy este año y cambio algunos chistes para no aburrirme yo. No por vosotros, me caéis muy bien, pero... No lo va a haber para mí como profesor. Entonces, creo que es importante... Gracias. 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 ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, primero, gracias por la pregunta. Creo que es muy importante. Yo siempre digo a mis estudiantes que hay que tener un plan A y un plan B y un plan C. Es decir, la gente que entra en mi carrera y me dice, es que yo quiero aprender UX porque quiero hacer páginas web. Les digo, las páginas web son parte del pasado. Y dicen, no, es que tal empresa, digo, ya, tal empresa dentro de cinco años no las hará. Entonces, creo que es muy importante cuando aprendes tecnología que te des cuenta desde el principio que vas a estar constantemente aprendiendo. O sea, que no pienses que la carrera es el último día que estudias. Es el último día que haces un examen. Es el último día que demuestras al mundo que eres capaz de trabajar por ti mismo e investigar y crear cosas nuevas. Pero vas a tener que seguir aprendiendo todo el tiempo a partir de ahora. Y que no tengas miedo de dejar una cosa. Que hay días que estás haciendo un trabajo y te das cuenta que no merece la pena. Y es mejor buscar algo distinto que te enriquezca más y te permita llegar a otras metas. Yo, por ejemplo, tenía una carrera hecha como diseñador de microchips. O sea, si hubiera seguido ahí, yo había tenido una casa en el lago junto a Munich, un BMW y una motocicleta. Y decidí que no era lo que yo quería. Me fui a la clase de arte. Entonces, creo que es importante también que estés preparado mentalmente para seguir las cosas que piensas que van a funcionar mejor para ti. No para el mundo siempre, sino también para ti. Y ya. Muchas gracias. Nada. Buena suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Bueno, sabemos que todos querían más. Más tiempo. Pero hoy no. en el camino. No tienen mucha que seas. Lem 0 adultéc Anyways, no me lo han hecho una meta. No lo ha dicho algo. No le han hecho me data. No lo han hecho cuando están. O sea, no lo han hecho... pueden contactar, es el representante de Arduino Educativo y seguimos conectados con hacer nuestra educación cada uno de los niños y cada uno de los niños y cada uno de los niños